soy Efrales y están de vuelta me voy a ver lo que es el Highline, que era antes una vía de ferrocarril y ahora lo convirtieron en un parque y está bastante interesante voy entrando aquí al Highline, entré por la 23 estoy ahogando lo interesante de este parque es que está como en el medio de los edificios y vi en persona en estos apartamentos, se ven desde acá, está bastante peculiar eso en mi opinión las personas que vienen acá o tienen que ser muy excéntricas o muy atrevidas porque la cantidad de personas que he pasado por aquí a diario o cada semana debe ser muy grande y no sé, algo tipo mi amor vamos a ver Netflix hoy, una serie en Netflix no, mejor vamos a ver a la gente pasar por la ventana no sé, es algo totalmente extraño o diferente pero bueno, bien por ello y hablando de excentricidad este es el edificio más extraño que he visto pero está interesante este edificio ya estamos llegando a lo que es el final del parque aquí hay mucha construcción en este momento estamos construyendo muchas cosas pero bueno, el final del parque da una buena vista ya vamos por ello y acá tenemos un transformer atrás no mentira si no me equivoco atrás es como una especie de escalera infinita la vamos a abrir en el 2019 y seguimos al highway como pueden ver ya este es el final del parque bueno acá unos trenes por allá tenemos el Hudson River pero ya sí el transformer y bueno de verdad que este lugar está muy muy recomendado 100% recomendado para el que quiera venir para el que para el que disfrute de caminar del parque y y creo que si voy a pasar el brooklyn por el puente a abrigarme bien y a dar que una caminata más o menos Bueno, estoy ahorita en el Brooklyn Bridge y estoy caminando de retroceso, pero lo voy a cruzar, lo voy a caminar, va a ser un poquito largo seguro, pero si se puede, si se puede. Para que no tengan problema en caminar, este es otro lugar donde pueden conseguir una vista hermosa de Armajor, tienen que tener cuidado con respecto a la parte que es caminando y la parte de bicicleta, porque ya vi que ocurrió un accidente acá, no lo grabé, pero iba una persona en bicicleta y se llevó por delante de una persona que iba caminando. No le pasa nada a ninguno, pero tomen sus precauciones. Bueno, ya estamos cerca de terminar de cruzar el puente, pueden ver la vista. Y está bastante bueno caminar por acá. Está bastante bueno, está tranquilo, está divertido, es algo diferente que hacer a la altura de los rascacielos. Acaso me atropella ahorita a una bicicleta tomando la foto, pero bien, bien. Y bueno, esto es el Brooklyn Bridge, esto es caminar en las alturas, esto es vivir el momento, disfrutarlo y darle. Si les gustó el video no olviden seguirme, suscribirse, darle me gusta, compartirlo. Síganme en Instagram como es Frales y hasta el otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!